Sí, sale 3 ya. A ver, mira, nosotros vamos a hacer, por acá, nosotros ya sabemos que si vamos desde el centro hacia el punto de tangencia, ¿no? Llegamos en forma de 90 grados, ¿no? Muy bien. Recuerden acá que te dicen que A, A, B, C, D, E, F son punto de tangencia. Entonces, yo aprovecho ahí para poder justamente trazar, ¿no? El radio y llegar en forma de 90 grados. O sea, este de acá vale 3, este vale 3 y todo este vale 3. Nuevamente por acá, mira, ve. Tenemos por acá, sí, trazamos, este vale 90, este vale 90 y por acá también vale 90, ¿no? Vale 2, vale 2, vale 2 y este vale 2. Y mira, ve. Si todo este vale 3, pero acá tengo 2, ¿cuánto vale C, D? Mira, ve. Por ahí C, D, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿listo? Por ahí ya hay C, D. Ya hay C, D. Ok, ¿qué más? Ya, entonces me falta A, G, o sea, me falta este lado. Bueno, en este caso, fíjate muy bien, ¿qué habíamos dicho? Desde punto exterior a punto de tangencia y desde punto exterior a punto de tangencia. Estos son iguales, ¿no? Ahí está. X, X. Muy bien. Listo. Ah, ya, este de acá me faltó pasarlo acá, ya. Muy bien. Mira, punto exterior, punto de tangencia, punto exterior, punto de tangencia. O sea, tenemos X y 1, ¿sí o no? Por acá es 1. CD vale 1, por si acaso, ¿ya? Punto exterior, punto de tangencia, punto exterior, punto de tangencia. Acá tenemos X más 1 y este de acá es X más 1, ¿sí o no? Ya, pues, ya lo hallamos. ¿Qué te dice por acá? Se supone que cuando nosotros tengamos dos circunferencias, ya sean tangentes, secantes o que no se toquen, te dicen lo siguiente, que las distancias de los puntos de tangencia, o sea, un punto de tangencia en una circunferencia hasta otro punto de tangencia, que es en la otra circunferencia, va a tener la misma medida que ir desde este punto de tangencia hasta este punto de tangencia. O sea, acá tenemos 2X más 1 y acá, ¿cuánto tenemos? Acá tenemos 5. Por lo tanto, estas dos medidas son iguales, ya, son iguales. O sea, 2X más 1 es igual a 5. Este 1 pasa a restar y el 2 pasa a dividir. Por lo tanto, ¿X cuánto vale? 2. ¿Y qué me están pidiendo? AG. AG, ¿cuánto vale 2? Entonces sería 2 sobre 1. ¿Cuánto te sale? 2. Ahí está. La respuesta del problema número 1 viene a ser 2. ¿Ya? ¡Claro!